Taylor Swift dijo que Harry Styles besaba como un caracol. St. Malay confesó que no le hablaba al cantante ni siquiera cuando trabajaban juntos en One Direction. Y Noel Gallagher aseguró que incluso su gato podría haber escrito la canción Sign of the Times. Estas son algunas de las celebridades que no soportan a Harry Styles. Taylor Swift Aunque la relación entre ambos cantantes no duró mucho, fue bastante mediática y polémica. Y es que tras la ruptura, Taylor arremetió contra Styles, diciendo que este besaba como un caracol, lo cual le resultaba muy asqueroso. Además, Swift describió canciones no muy amistosas para el ex One Direction como Style, Out of the Woods y I Knew You Were Trouble. Harry decidió tomarse esto con humor y dijo, Supongo que es algo halagador, incluso si la canción no es tan halagadora. Halsey Aunque la cantante arremetió contra una fan de Harry, terminó lanzándole un dardo también a él. Y es que Halsey respondió a un tuit en el que una fanática elogió cómo Styles había escrito Sign of the Times en tan solo 15 minutos. La intérprete de Battle of the Tweetió, Sí, pero hay otros seis escritores en la canción, los fans siempre quieren ser tan escandalosos. Además, Halsey agregó que si Harry supiera utilizar herramientas de producción musical, ahí recién podrían elogiarlo. La cantante tuvo que eliminar el tuit, ya que los fans de Styles no le perdonaron sus comentarios y arremetieron contra ella recordándole que su fama se debía a la canción sobre Taylor y Harry que escribió en los inicios de su carrera. Zayn Malek Cuando Zayn decidió dejar One Direction, quedó al descubierto que entre los integrantes de la banda no había una relación tan buena como parecía. Malek confesó que nunca se había llevado bien con Harry y de hecho, ni siquiera se dirigía en la palabra, por lo que no le importaba seguir teniendo contacto con él después de la disolución de la boy band. En el programa Saturday Night Live, Harry habló sobre One Direction y dijo... Aunque la broma fue algo extraña debido a que fue Paul McCartney y no Ringo quien separó a los Beatles, de igual forma a Zayn no le hizo ninguna gracia. El cantante dijo que preferiría no tener noticias de Harry nunca más, ya que tiene cosas más importantes de las que preocuparse. Candace Owens Harry se convirtió en el primer hombre en acaparar la portada de la revista Bow y lo hizo luciendo vestidos y faldas. Esto no le gustó a la bloguera Candace Owens, quien criticó a Harry por no ser suficientemente varonil. Candace utilizó su cuenta de Twitter para publicar un polémico mensaje en el que dijo... No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes. En Occidente, la feminización constante de nuestros varones y el marxismo que se le enseña a nuestros niños no son una coincidencia. Que vuelvan los hombres varoniles. La bloguera se llenó de críticas por sus palabras, consideradas por muchos como extremistas y anticuadas. Sin embargo, Candace insistió con su postura, por lo que volvió a tuitear sobre su deseo de que regresen los hombres varoniles. Harry decidió contestar a la bloguera de forma irónica y publicó una fotografía en Instagram con la descripción... Trae de vuelta a los hombres masculinos. En una entrevista, Styles declaró que se deberían eliminar las barreras que dictaminan que cierta ropa es para hombres o para mujeres. Además, agregó... No usar algo porque es ropa de mujer te deja fuera de todo un mundo de ropa genial. Noel Gallagher El ex líder de Oasis es bastante directo cuando se trata de criticar a algunos de sus colegas. En el caso de Harry Styles, a Gallagher no le cautivó el hit sign of the times y dijo... Realmente, mi gato podría haber escrito esa... En 10 minutos. Además, Noel contó que su esposa le había dicho que la nueva canción de Harry era muy del estilo de Prince. Y él le respondió que ni siquiera necesitaba escucharla para asegurarle que no le llegaba ni a los talones al intérprete de Purple Rain. ¿Y tú? ¿Conoces a otro famoso que no soporte a Harry Styles? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!